Cuando duerme Granada En la noche de luna En la lámpara supera la guitarra morona Que con carbones sultanas A la bella no se va Las bocitas más gitanas A poner verde a radía Hay un misterio en la cueva Con un naranjo en todo Y en las callezas pone la reja todo su amor Suena un rey de guitarra Que con el aire se va Con la cerrada de una gitana de mi granada Granada, clave rojo Gitana de bronce y sol Fondo de vino y navaja Como sonata Tielo espadío Ojo de noche y sin luna Cadencia morrera De vino y de llor Suspirito del barro Que hace perezo del agua Y canciones de fuego Que repita la fragua Arrabeco y desplante Y una oración del huete Mil claveres que sangrante Arroba en el agua Hay un misterio en la cueva Con su naranjo en todo Y en las callezas pone la reja todo su amor Suena un rey de guitarra Que con el aire se va Con la cerrada de una gitana de mi granada Granada, clave rojo Gitana de bronce y sol Fondo de vino y navaja Como sonata Tielo armadío Ojo de noche y sin luna Cadencia morrera De vino y de llor